El colombiano Alex Cano, del equipo Gobernación de Antioquía, conquistó la cuarta etapa de la Vuelta a México con un recorrido de 199 kilómetros entre las ciudades de Pachuca y el volcán La Malinche, en Tlaxcala. Su coequipero, Javier Acevedo, se quedó rezagado y conquistó el segundo sitio de la etapa con tiempo de 5 horas 14 minutos 53 segundos. En la tercera posición cruzó el mexicano Luis Pulido de Larenas, Tlaxcala, con 5 horas con 15 minutos y con el mismo tiempo llegó el líder general Oscar Sevilla de Empacadora San Marcos. La cuarta etapa fue distinta pues apenas en el kilómetro 5 se habían lanzado en escapada a 8 corredores quienes se mantendrían al frente por 180 kilómetros. El grupo de 8 jugados mantuvo un ritmo muy fuerte por todas las poblaciones del estado de Tlaxcala pues llegaron a abrir hasta 10 minutos de diferencia con respecto al pelotón. El mejor mexicano, el tlaxcarteca Carlos López del equipo Canels Turbo, llegó en séptimo lugar en esta etapa. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina